miren esta costillita como sale aquí y dios mío qué delicia listo va wow sale jugosa tostadita pero jugosa por dentro esa que es el chicharrón miren el chicharrón como salgo sea prácticamente like hola hola mis loquillos mis loquillas cómo están ustedes bueno les cuento que estoy desde el parque olaya aquí en barranquilla miren ustedes esta belleza naturaleza por todos lados verde bonito como hoy traigo mi camiseta verde porque pues es naturaleza en la que estamos bueno les cuento que esta historia comienza cuando una amiga me dice no es que voy a comprar un asado en carne santa cruz asados en carne santa cruz venden carne no asados me dice no lewis mira en la salida de casi todos los carnes santa cruz hay unos asados que son al barril y venden una carne deliciosa así que yo me dije yo no puedo quedarme sin mostrarle a mis loquillos a mis loquillas cómo es un asado en carne santa cruz así que hoy estoy aquí en el parque olaya porque mire allá al fondo no sé si se ve bueno eso rojito es carne santa cruz que queda aquí y hoy voy a estarles mostrando vamos a meterle meternos le a la cocina a este chef y mirar a ver cómo es un asado en carne santa cruz así que acompáñenme hoy a esta aventura gastronómica para que todos ustedes se antojen porque me dicen que es súper delicioso asado al barril vamos a ver qué tal vámonos bueno loquillos loquillas ya estamos acá le cuento que nos vinimos muy temprano hoy mire todavía no ha abierto ahí como ustedes pueden ver llegaron las verduras ya porque ahí también hay frutas y verduras ahí están los clientes ya esperando en la entrada allá está carne santa cruz y vamos a ir a mirar a ver cómo es esto de asados en carne santa cruz vamos a ver qué cortes se dirigen qué cortes son los que preparan y sobre todo llevarles a ustedes el proceso de cómo lo preparan loquillo loquilla ya estamos en carne santa cruz esta es carne santa cruz de la carrera 31 con calle 71 y miren afuera está este es un es un como un restaurantico pequeñito miren pero ahí les alcanza y ya les voy a mostrar por qué bueno aquí ustedes encuentran los asados siempre va a ser pues por los regulares así siempre es casi igual y allá está nuestro amigo que nos va a explicar cómo se hace este asado entonces ya lo saben miren la parte externa carne santa cruz y aquí encuentran la parte de los asados bueno loquillos loquillas les cuento que estoy con osvaldo y esta es la persona que nos va a indicar hoy cómo se hace este asado al barril osvaldo bienvenido a lewis te cuenta saludos a todos los loquillos y las loquillas un saludo para todos bueno osvaldo venga cómo comienza eso me imagino que con la selección de la carne verdad si claro en carne santa cruz siempre seleccionamos lo mejor para nuestros clientes les presento los productos aquí tenemos la copia que usamos para el barril es ésta llamada copia de corte san luís de cerdo un corte muy especial muy selecto sin grasa sin piel también usamos el corte de bondiola de cerdo oculta de cuello conocida en otros lugares esta bondiola viene el cuello del cerdo verdad o sea hay una carne muy tierna es blanda tierna es buena en grasa muy deliciosa y también tenemos aquí a presentar al señor don chicharrón es de la familia miren es oiga pero estaba muy magnito o sea no tiene tanta grasa como uno vería un chicharrón es seleccionado me imagino si no lo deseamos lo mejor si pueden ver solamente tiene la piel muy poca grasa entreverada ya que en el barril queda muy jugoso entonces si tiene mucha grasa no será agradable para el paladar bueno loquillos ahí están los cortes que vamos a utilizar el día de hoy bondiola chicharrón y por supuesto la costillita de cerdo vamos a ver cómo queda esto loquillos loquillas le cuento que aquí va el primer secreto mire sal parrillera marinas y vamos a empezar a adobar esta delicia osvaldo ahí la está poniendo bien en es una sal que es muy gruesa guau miren eso media que no se le hace agua a la boca y cuando espera que esto esté ahumado esté bien al barril bueno ahí lo está adobando él es el hombre que le da el sabor a estas carnes y sobre todo que cuenta pues con la frescura y la calidad de carne santa cruz vamos a mostrar el tocino osvaldo ya tiene como unos punticos encima que me imagino que es la especie las especias esto es una combinación de especias que agregamos aquí para ese es el secretico no es el que me dijiste que no me ibas a dar nunca pero eso es lo que le da un gusto exquisito pues son nuestros preparados al barril son muy especiales bueno loquillos loquillas les cuento que comenzamos aquí dando secreticos mire este hombre lo que está haciendo hace como unos cucuruchos con servilletas miren ustedes y las mete ahí yo quiero aprender porque de pronto me da por hacer asado al barril en la casa vamos a ver bueno mire aceite y de oliva que no es lo mismo y así esto es con el carbón como será con la carne me imagino esa delicia ya me está provocando el solo carbón imagínense bueno ahora sí más carboncito y procedemos a prenderle candela bueno loquillos loquillas miren esto ya inició fuego que le cuento que osvaldo va a poner el barril miren este detallito que me pillé acá el logotipo de carne santa cruz en el barril ellos lo han creado y son pioneros pues en esto miren ya está la carne enganchada y van a proceder a ponerla en el barril miren cómo se ve miren al fondo la llama uy dios santo bueno les cuento que aquí están poniendo la costilla están poniendo el chicharrón primero este chicharrón son exactamente 400 gramos de costilla son 500 gramos y ahorita les digo el precio de cuánto vale un asado de estos cuánto vale esta porción que ustedes están viendo acá ahorita ahorita para no alargarles mucho miren esto bueno me dice osvaldo que más o menos es una hora hora y media la que demora esta carne ahumándose asándose acá ustedes se imaginarán cómo quedará deliciosa por fuera jugosa por dentro que es lo que se quiere y que finalmente pues eso es lo que la distingue de los otros asados bueno lo que yo les cuento que ya pasó hora y media más o menos desde que lo dejamos vamos a ver ahorita osvaldo nos va a abrir este barril miren esto guau miren eso qué rico bueno osvaldo cuál es el paso a seguir ahora miren esta costillita cómo sale aquí dios mío qué delicia listo va guau sale jugosa tostadita pero jugosa por dentro sí sí ahí está la idea esa que es este es el chicharrón miren el chicharrón como sale o sea es prácticamente light sí claro aquí pierde toda la grasa esa es la gracia del barril que saque la gracia del producto pero conserve su jugosidad y la suavidad de la carne bueno y vamos a ver la vio la bondiola se puede ver por ahí si hay por a una vamos a buscar si hay por ahí una vamos a buscar una bondiola un loquillo loquillas les cuento que esto huele delicioso o sea dan ganas uno de comerse un asado miren esta es la bondiola es un corte de carne muy suave miren ustedes cómo sale ya cuánto tenemos esto de cocción acá aquí ha manejado aproximadamente de hora y media hora 40 minutos más que todo si mantenemos el fluido constante de la llama que mantenerse así a un fuego bastante alto para hacer más fácil la cocción oye y eso le saca la grasita también sí claro como se puede dar cuenta además hasta hay exceso de grasa y está saliendo ya la grasa bueno vamos a mostrarles ahorita miren la grasa queda en este tarrito que está aquí miren la cantidad de grasa así que ustedes pueden comer algo delicioso y algo supremamente desgrasadito ya está light como decimos acá bueno loquillos loquillas vamos a probar esta delicia a ver si sabe tan rico como se ve bueno esbaldo hablemos de costos cuánto vale un corte o un asado aquí en car de santa cruz un asado de los que estamos viendo claro aquí manejamos un precio similar para cada uno de los productos ya sea que lo que coja por yo la chicharrón costilla no encontramos cada uno al valor de 12 mil pesos 12 mil pesos loquillos loquillas o sea es muy económico y nos resuelve un almuerzo repítame el peso que tiene cada cada corte de estos claro como lo voy a decirle además usted puede disfrutar de 400 gramos en cortes como la bombiola o el chicharrón y 500 gramos en corte como la costilla bueno y también pueden escoger osvaldo para comerse lo acabo para llevarlo a otro lado verdad a la casa sí claro aquí tenemos tenemos disponibilidad ya lo quiera para aquí para llevarlo para aquí lo servimos puede servirle salsa a su gusto ya sea barbecue tarta tomás de lo que ustedes sé picante tomás la disfruten bueno valdo muchas gracias a usted les cuento que más o menos estos cuatro meses 12 mil pesos son más o menos tres dólares como 2 dólares 80 centavos para los que ven el canal fuera de colombia para que se haga una idea son 12 mil pesos en realidad es muy económico este asado eso nos resuelve un almuerzo una comida que se yo sea muy rico en realidad así que bueno no me muero de las ganas por probarlo y voy a hacerlo no me va a quedar con las ganas de probarlo y voy a hacerlo voy a probarlo ahorita para que ustedes contarles a ustedes qué tal me pareció este asado hoy aquí en carne santa cruz pero les cuento que les anticipo se ve muy muy rico bueno lo que yo lo que ya les cuento que aquí viene mucha gente miren aquí están esta parejita comiendo delicioso bueno que están comiendo ustedes costillas como era con ustedes qué salsa le echan ahí veo que le echaron salsita salsa de tomate y barbecue bueno qué tal la costilla a quien en asado santa cruz muy buena jugosa tiene buena carne con la presentación excelente y el precio muy bueno asequible bueno los dejo que ustedes sigan ahí vieron ahí con bebidas rico vienen aquí a almorzar y con una vea ahí están los dos oiga que chévere los dejo ahí que sigan yo sigo allí mostrándoles a ustedes aquí en asado santa cruz bueno lo que yo es lo que ya llegó el momento esperado por muchos miren esta delicia les cuento que es demasiado o sea estamos hablando de costilla más o menos son más o menos no son 500 gramos de costilla o 400 de bondiola o chicharrón yo pedí bondiola porque quiero probarla es un corte nuevo para mí y está aquí inicialmente pues vemos que es un tipo de carne que es muy jugoso por dentro por fuera tiene como una como una cosita dura que es lo que se hace con este barril así que vamos a proceder a probarla demasiado blando es muy blanda es una carne que se siente jugosa en el paladar es muy rica bueno y lo que más me gusta es la parte externa que viene así como ustedes la ven genera como una como algo durito encima y es como tostadito y concentra todo ese sabor en esta parte que es la más oscura muy rica vamos a proceder ahorita con la costilla y está es que les cuento que es súper blandito esto es una vaina que se deshace ir en esto esa es la costilla hay que recordar que este corte de costilla es un corte san luis y es costilla de cerdo no es la típica costilla que uno prueba que seca si no es muy muy jugosa bueno en realidad muy rica lo pillo lo pillas esto lo consigue en la parte externa de carne santa cruz y a un precio muy asequible estamos hablando de 12 mil pesos por corte ya sea bondiola ya sea costilla o el tradicional chicharrón pues que decir recomendado al ciento por ciento ya ustedes saben dónde conseguir este asado lo que inició con la recomendación de una amiga terminé yo aquí probándolo bueno loquillos yo voy a tratar de comerme todo este poco comida mientras tanto ustedes denle a y like compartan este vídeo y por supuesto suscríbanse a este canal lewis te cuenta yo sigo acá chao chao recuerden el límite es el cielo incluso aún más allá del cielo pues pues pues